Como Cindy Juliet de Busto Ospino, fue identificado por medicina legal el cuerpo de la mujer que fue hallado la mañana del viernes en una zona en montada en la vía que conduce a la vereda El Palmar, corregimiento de azúcar buena en Valledupar. La mujer se encontraba desaparecida desde el pasado martes primero de febrero, luego que salió de su casa ubicada en el barrio Ciudadela 450 años de Valledupar y no se tuvo más información de ella. Busto Ospino era natural del departamento de La Guajira y madre de dos niños. Las autoridades se encuentran investigando los móviles y autores del crimen para dar con el paradero de la persona responsable. La identidad fue confirmada por medicina legal a los familiares cuando el reloj marcaba las 5 de la tarde de este sábado. Nosotros residimos en La Guajira y supusimos que había desaparecido el martes porque su esposo nos avisó. Nos dijo que estaba hablando con ella por celular, pero la llamada se cortó y no se supo más. La denuncia fue hecha ante las autoridades correspondientes, indicó un familiar. Llegó la Correaleja Millonaria de Supergiros Cesar. Participa registrando tus compras de chance o Betplay con tu número de cédula y gana. Televisor de 50 pulgadas, bicicletas, garras de sonido, camisetas deportivas y el gran premio mayor de 10 novillas. Para 10 kilos cuando hay supergiros. Aplica condiciones y restricciones.